El fraude en Cuba comienza por la presidencia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La propaganda gubernamental cubana simula ciencia e innovación, pero ni siquiera la información es fiable. El pasado 22 de marzo, el periódico Grama publicó la noticia del grado del doctor en ciencias Miguel Díaz-Canel. El periódico señaló un supuesto artículo del presidente como la tesis de defensa de su doctorado, realizada el pasado lunes. El fraude en Cuba comienza por la presidencia, alejado de todo ejercicio disciplinar previo y curricular y sin los créditos necesarios para adquirir un grado de doctor. El Partido Comunista de Cuba les regala un título a su principal burócrata. Carente de legitimidad política, dados los resultados de su gestión pública en los últimos tres años, Díaz-Canel recibe refuerzos fraudulentos del PCC. Es algo así como un título de nobleza en la monarquía europea. El contenido es para estar a la moda del desarrollo sostenible, término utilizado a profusión, pero que no permite a ninguna política concreta de la sociedad cubana. Puede revisarse el plan de desarrollo sostenible presentado por el gobierno ante la Cepal en febrero de 2019 y contrastarse con las numerosas falacias y ausencias en que incurre como parte de su propaganda de cara a la comunidad internacional. La propaganda no es ciencia, es narrativa falsa y tergiversada sobre la realidad. La reseña de Grama nos recuerda el afán de la dirección científica de la sociedad de los manuales del marxismo-leninismo de la década del 70 del siglo pasado, pero es pura propaganda del discurso oficial único, debajo del cual la incompetencia, la miseria y la represión de todos los sectores sociales eran los rasgos más sobresalientes en los totalitarismos comunistas de la Europa del Este y de Cuba. Hace unos meses, el Grama colocó en primera plana un informe supuestamente escrito entre un funcionario universitario y el presidente designado, en el que pretendían vender una estrategia científica innovadora sobre la relación burocrática entre las universidades y el desarrollo local. Con mucha propaganda, lo que se pretende es validar la planificación centralizada de la economía, trasladar los municipios del monopolio estatal de todas las actividades civiles y económicas, duplicando así el ejército de funcionarios que ya desempeñan en los organismos estatales. Una pesadilla que el partido único quiere seguir imponiendo a este país, a pesar de los desastrosos resultados en estos últimos 60 años. Las estrategias para enfrentar el COVID-19 en Cuba no han sido nada novedosas. Paralelamente, el llamado de la prensa oficial a poner el hombro para los candidatos vacunar a la actividad y es una muestra más de cómo el gobierno y respeta a la ciudadanía y pone en riesgo ante medicamentos no certificados a nivel internacional. Los cuatro candidatos vacunales son hasta el momento inciertos y un riesgo que solo se aplica en las sociedades autocráticas y sin derechos ciudadanos. En cambio, en las sociedades democráticas, las vacunas adquiridas se aplican en primer lugar a los funcionarios y políticos más relevantes para crear confianza en medicamentos ya certificados a nivel internacional. Con el mismo fin, deberían ponerse las vacunas cubanas en primer lugar los miembros del buro político, comité central del PCC, todo el gobierno y las organizaciones centrales del estado y también los integrantes de las 10 comisiones parlamentarias permanentes. Solo con esta muestra de confianza y ejemplo sería entendible entonces pasar a vacunar a la población restante. Eso haría un buen gobierno democrático, cosa que no sucede. Pretender la superioridad del partido único frente a los gobiernos democráticos por el control absoluto sobre las vidas de las personas es una política fallida y contestada de múltiples maneras desde la ciudadanía desde hace décadas. Cuba ha sido un ejemplo de nada en sus estrategias de enfrentamiento al COVID-19, con sus sucesivas olas de contagios y un número de fallecidos a desconfiar, cuando la pandemia se utiliza para demostrar una supuesta superioridad política falsa. Mientras la sociedad francesa, por ejemplo, está enfrascada en medir el impacto depresivo en la población por los meses de confinamiento y la pérdida de los empleos resultado de la pandemia, en Cuba el partido único regala un título de doctorado fraudulento al presidente designado Díaz-Canel. Esa es una de las diferencias entre una república fallida y otra que no lo es. Siguiendo con las noticias, el círculo vicioso de precios, costos y subsidios en Cuba. En un artículo publicado recientemente en Cuba Debate, un usuario dijo, libre comercio y economía de mercado, no queda otra que la oferta y la demanda. Lo único responsable sería no graduar más universitarios masivamente y darle la oportunidad a los pocos jóvenes que quedan en este país de convertirse en agricultores, por lo menos hasta que tengamos un millón de trabajadores agrícolas en Cuba. No cabe menor duda que los comentarios que realizan los lectores de Cuba Debate acaban siendo mucho más interesantes y reveladoras que las noticias de la prensa oficialista del régimen. El desbarajuste de los precios y costos en el sector agropecuario cubano está alcanzando proporciones que ya denunciamos desde comienzo del mes de enero, cuando entró en vigor la tarea de ordenamiento. Tal es el embrollo que la ministra de finanzas y precios parece que está abonada al programa Mesa Redonda para explicar día sí y al otro también por qué de tanto desatino. Una información publicada en Cuba Debate relativa a la actualización de tarifas y precios da buena fe de todo ello. El origen de todo este barullo se encuentra en que la ministra comunista cree que este tema de precios se puede resolver mediante un intercambio sostenido con formas productivas incluidos los individuales, pero se equivoca. Los precios se resuelven en los mercados mediante el accionar de la oferta y la demanda. Cualquier otra alternativa acaba siendo un desastre como por ejemplo Cuba. ¿Qué está pasando en el campo cubano en este momento y sobre todo qué puede pasar en los próximos meses? La respuesta a estas preguntas obliga a recurrir a los efectos de la tarea de ordenamiento, que ha sido el origen de todos los problemas. Tras la devaluación, una medida que suele ser impopular para los gobiernos porque la gente cuestiona la debilidad de su moneda, los precios de los insumos importados se disparan en alza. En tales condiciones, lo normal sería que se incremente la demanda interna si los precios se mantienen estables y resultan más competitivos, pero sobre todo debe existir una oferta. Este es un esquema general de funcionamiento que cabe esperar de una devaluación, pero en Cuba no ha ocurrido tal cosa. La razón es que, junto a la devaluación, las autoridades decidieron practicar un aumento de salarios que incrementó los costos unitarios de la producción en las empresas, al no registrarse un aumento simultáneo de la productividad. Los ajustes de salarios nominales suelen ser más rígidos que los precios, de modo que la percepción general de la gente fue que, a pesar de disponer de salarios mayores, su poder adquisitivo era inferior. Por otra parte, la oferta nacional sustitutiva de la importada era escasa e inexistente en muchos casos. En este cuadro de ineficiencia general intervino el ministerio para topar, centralizar y controlar tarifas y precios, dando la apuñalada definitiva a la actividad económica. La búsqueda de mayor racionalidad y eficiencia por parte de los productores resultó imposible, por culpa de la tarea de ordenamiento y sus medidas contradictorias, que impidieron a aquellos cubrir sus costos y mantener beneficios. Una cierta sensación de sálvese quien pueda recorrió la geografía nacional. Desde luego, si hay alguien que puede cuestionar la pésima gestión de la tarea de ordenamiento, no queda más remedio que denunciar el comportamiento de las grandes empresas monopólicas del servicio al régimen, como la suministradora de energía eléctrica, agua, etc., que desbocaron sus tarifas causando gran preocupación a los productores. Ese aumento de precios de la electricidad, el agua y otros servicios prestados en el campo obedeció a la medida de la tarea de ordenamiento relativa a las empresas que pudieran fijar sus precios, al tiempo que reducían subsidios y gratuidades. Las transformaciones estructurales previas no se abordaron y, como consecuencia, llegó el caos que estaba anticipado. En cuanto a los pequeños arrendatarios o cooperativas de créditos y servicios, CCS, al ver lo que venía encima con un incremento inesperado de los costos y que no podían siquiera atender el cobro automático de sus servicios de electricidad y agua, al carecer de respaldo en los saldos de las cuentas bancarias por los efaces de las tesorerías asociados a la producción y ventas de las cosechas, no pudieron reaccionar al no disponer de capital necesario ni créditos ni seguros ni nada parecido. En definitiva, que los precios de los servicios e insumos aumentaron más veces que el crecimiento del precio de sus ofertas y para muchos suponía perder dinero. A ello se añadió la preocupación por la escasa información relativa a las adecuaciones tributarias, así como la revisión de pagos e impuestos de la CPA, buscando equiparar las condiciones. Resumiendo, la ministra dijo que se contabilizaron más de 200 críticas de los productores, posiblemente habrá mucha más. Y entonces empezaron los ajustes de costos y de precios a partir de las decisiones aprobadas anteriormente en la tarea de ordenamiento, que ha dejado prácticamente sin efecto el programa en su definición inicial. De modo que la tarea de ordenamiento, que pretendía que las empresas fijasen los precios, ha tenido que rectificar lo aprobado inicialmente y asumir después un incremento en el costo de los subsidios que recaen en el magro presupuesto del Estado. Así, por las menores tarifas anteriores, se incrementan los gastos en 242 mil millones de pesos. Vuelta atrás. De mercados y competencia, nada de nada. De la tarea de ordenamiento inicial, ya apenas queda nada. O tal vez sí, aún no ha llegado lo peor. 158 empresas cerraron con pérdidas el mes de enero. La tarea de ordenamiento se está llevando por delante el débil sistema empresarial. Un desastre sin paliativos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.